Sí, porque mi familia es muy especial, ¿no? Se presentan situaciones muy raras. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que alguna vez les hayan dicho un insulto que no saben si es un insulto en realidad. Es que a mí me pasó en una reunión familiar justamente. De la nada salió un tío mío y me gritó ¡Ah, tu mamá es mi hermana! Y güey, yo me quedé así como... ¡Puta, sí es cierto, cabrón! Güey, me encabroné, güey. Obviamente, porque lo que emputa es el tonito, ¿no? O sea, igual me pudo haber dicho ¡Ah, estoy bien orgulloso de ti! Igual me hubiera emputado, ¿no? Entonces me dice esa mamada y pues me emputé y le dije ¡Ah, sí, cabrón! Pues mi papá se cogió a tu hermana, güey. Y luego la abandonó con un hijo, cabrón. ¿Quién es el pendejo ahora? Gracias. Gracias.